Viene el lanzamiento, sale el roll en hacia la tercera base, viene el señor Valentín Gámez hacia la segunda base, forzado el señor Juneski Sánchez, tenemos el out número 3, por la ruta 54 hay 3 outs, bola ocupada de la presión Giancarlo Angulo, vinieron tantos como 6 bateadores, anotan una carrera, tenemos media entrada, una por cero ganando el equipo visitante, vendrá a tomar turno el equipo Pericos de Puebla, vamos a hacer pausa, después de la pausa continuamos con más Béisbol. Con Movistar no tienes límites, llévate un prepago ilimitado, minutos y mensajes a comunidad Movistar, ilimitados, Facebook, Twitter, Whatsapp y tu correo, ilimitados, 500 minutos a cualquier compañía de México, Estados Unidos y Canadá, solo recargando 200 pesos al mes, Movistar, compartida la vida es más. Cada vez más negocios se suman a nosotros para ayudarte a realizar tus pagos de manera rápida y cómoda, Banamex, Bancomer, Inverlat y Bansefi forman parte de nuestros establecimientos afiliados, es tan seguro como pagar en nuestras sucursales y más cerca de tu domicilio, en Negacable conectamos tu vida. De regreso al Parque Hermano Sertán, después de media entrada los guerreros.